Buen día chicos, vamos amablemente a ir de nuevo hoy. Liu Wen es una supermodelo china de talla grande, modelo con curvas, sensación de Instagram, adicta a YouTube, influencer de TikTok, estrella de Internet, promotora de marca, defensora de la confianza en la apariencia física y la positividad, figura pública y personalidad de las redes sociales. Nació en Yongzhou, Hunan, China el 27 de enero de 1988. Su signo astrológico es Acuario. Su extracción de linaje es China y el origen étnico es Blancoan. Liu vive actualmente en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Es promotora y embajadora mundial de Chanel Beauty. Las poderosas agencias de modelos a continuación son sus representantes, The Society Management con sede en Nueva York, Elite Model Management con sede en París, Milán y Barcelona y Storm Management en Londres. Liu W.A. aconsejó y alentó a su madre a dedicarse al modelaje. Lo hizo para que tuviera una buena postura corporal porque desarrolló una joroba. Ganó un concurso de modelaje en su ciudad natal cuando tenía 17 años, alrededor de 2005. No fue aceptada entonces para ser modelo debido a su apariencia. Liu fue descubierta en Beijing e inmediatamente fue llevada a París en 2007 y ese mismo año apareció en un editorial de Chinese Cosmopolitan. Un año más tarde, hizo su debut en la pasarela internacional desfilando para Burberry y cerrando el desfile de Trussardi en la semana de la moda de Milán. Luego, Liu continuó desfilando para muchas marcas notables en las semanas de la moda de Nueva York, París, Londres, Miami y Los Ángeles, como Chanel, Jean-Paul Gaultier, Hermès, Alexander McQueen, Miu Miu, Savace X Fenty, Versace, Givenchy, Isabel Marant y más. El New York Times la nombró la primera supermodelo de buena fe de China en 2012. Tiene numerosos récords impresionantes, que incluyen ser la primera modelo china en desfilar en el desfile de modas de Victoria's Secret, la primera modelo de Asia Oriental para los cosméticos Estée Lauder y la primera modelo asiática. Modelo para llegar a la lista anual de modelos mejor pagadas de la revista Forbes. Liu se convirtió en la segunda modelo china en aparecer en la portada de Vogue estadounidense y la primera en aparecer en la portada en lugar de desplegable en 2017 y también se convirtió en la segunda en 2020. Liu ha aparecido en campañas, destacado y comercializado productos para Calvin. Lane, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Oscar de la Renta, Hugo Boss, Alexander Wang, Raggy Bone, H&M, Marnie, Lane Crawford, Berdorf Goodman, Diesel, Gap, Vivian Tam, DKNY Jeans, The Gap, Barneys New York, Benetton, Alexander Wang, Converse, Prada, Berdorf Goodman, Chanel Beauty, TK One, Chloe, Oscar de la Renta, Tiffany Eco, George y Hugo Boss. Ha aparecido como la única mujer en las principales editoriales de Vogue. Liu también ha aparecido en editoriales para número, así como en la portada, GQ, la revista V, Harper's Bazaar, Pop Magazine, Allure, Ide también como portada, Interview y W se convirtió en la primera en el mundo en exhibir una manzana. Mira cuando apareció en la portada de la revista Vogue Chinese. Liu tiene seguidores en Instagram de alrededor de 5,9 millones. Net Worth está en la región de 2,3 millones de dólares. Sus formas de ganar dinero eran a través del modelaje, patrocinios de marca, comerciales de campaña y anuncios. Ella mide 5 pies y 11 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 79 kilogramos. El color de su cabello es negro y el color de sus ojos es marrón. El tipo de cuerpo de Lou es curvilíneo. Ella tiene las siguientes estimaciones corporales. Tamaño del busto, 33 pulgadas. Tamaño de cintura, 24 pulgadas y tamaño de cadera, 35 pulgadas. El tamaño del zapato es 9 US. Estado civil, desconocido, dale me gusta y comenta. Hazlo excepcionalmente bien para compartir, suscribirte y activar tu campana de notificación para ver videos más impresionantes. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.